Soy bambachito señores, soy bambachito señores Barrander y tomador, barrander y tomador Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha En su postito de mi amor, en su postito de mi amor Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida Soy bambachito señores, soy bambachito señores Barrander y tomador, barrander y tomador Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha En su postito de mi amor, en su postito de mi amor Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida Soy bambachito señores, soy bambachito señores Barrander y tomador, barrander y tomador Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha En su postito de mi amor, en su postito de mi amor Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida, borrachito hasta el final Soy bambachito señores, soy bambachito señores Barrander y tomador, barrander y tomador Me gusta tomar mi chicha, me gusta tomar mi chicha En su postito de mi amor, en su postito de mi amor Bailando yo me divierto, en este mi carnaval Gozando de amandecida